jajaja hola buenas buenas cabros como estan y sean bienvenidos a este informativo del canal estoy conectivo aqui estoy con el negro estoy con la alis filmandose y ella no quise aparecer porque se pone a ella esta fea y ya corre bueno, no les vio se me va a caer el culo porque va haciendo muchas cosas exactamente, es que miren este video informativo mas que nada para contarles que al menos yo no se si se quedara el negro aqui a cargo del canal puede ser es posible es que la cosa es que miren hoy dia es domingo ya es domingo porque son las 12.35 de la noche y nosotros yo con la alis nos vamos a Santiago y me tengo que operar mi segunda operacion el miércoles asi que por ende ustedes callan la recuperacion de eso es bastante largo y me voy a quedar en la casa de los papas de la alis y alla no hay internet y no llega señal y estoy cagado porque me tengo que recuperar alla y voy a tener que estar lamentablemente lejos de todas las redes y no voy a poder hacer videos asi que yo creo que a lo mas podria hacer como un video grabandome asi todo para la cagada mostrandome como va mi recuperacion y seguramente lo voy a subir a mi canal de vlogs si es que puedo subir porque alla donde yo vivo es campo es campo es como que alla ni siquiera llega el 3G no llega el 3G no no llega nada de hecho tu habla y por telefono y la wea se cae si y asi y asi y cae y no para nada de hecho en comprar uno de estos modems o en contratar algún servicio de internet que podamos usar alla pero la verdad es que llega tan poca señora alla que quizás nos vamos a servir a poco asi que cabros este video mas que nada se va a hacer una especie de informativo tal vez el negro hace algunos videos si si al negro mi intencion mia es dejarle la llave del hogar ustedes saben que el negro es de la casa para que se venga a invitar unas putas y hagan fiestas con tortas de marihuana y todo eso pero lo de las putas puede ser cierto ya yo le digo que el negro es de la casa jajaja ya pero la verdad es que el negro se planea yo dejarlo a cargo si el negro puede hacer algo y si ven que mi canal por alguna razón esta activo mientras yo estoy por alla la chucha inconsciente es porque fui yo es porque fue el negro ya y si el negro hace un videito puta le agradeceria mucho que lo apoyaran y no se que wea va a hacer voy a quedar a cargo el canal las cosas van a cambiar a que mierda van a cambiar las weas me tiré wea una administracion va a botar todas mis weas el rincón del ney rincón del cico el rincón del ney ahi tarea asi que puta eso la otra cosa que queria contarles es que no se si se han dado cuenta que hemos hecho hartos videos seguidos en el sentido de que son como videos reviews son cosas de marcas joycing, lentes, note, laptops todas esas weas y es porque ustedes saben que yo igual trabajo con algunas marcas y uno tiene como una especie de cierto tiempo para tener algunos videos por ejemplo de esta laptop que esta aqui al lado que es la que me envidia y me salio un video bastante dificil y que lo tengo que tener antes de irme porque a uno le pone una fecha tiene que hacer un video una vez al mes y aqui nos estamos cabeceando con el negro y con la li de como poder hacerlo ya que hay que mostrarnos las tecnologias la forma mas facil de explicarla claro yo creo que al final lo vamos a explicar de la forma que siempre lo hacemos grabando asi hacia la pantalla como la mierda claro pero una cosa mientras tengamos información que sea certera fidedigna como se diga yo creo que eso es lo importante del video que le llegue a ustedes la enseñanza por ejemplo no se tenemos que mostrar en este video como rinde esta laptop como como trabaja y y y y toda esa merga siempre uno va a terminar explicandolo mal o a media 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 inglés como el culo, de hecho el negro me decoyaba cuando yo decía Twin... ¿Cómo es? ¿Twin Frost? ¿Twin Frost te decías? La tarjeta de video de la Tiwin Frost y es Twin Frozen eso, ¿verdad? No hay que... Sí, ¿me cachai? Así que puta, por esa razón igual estamos haciendo como todos los videos que corresponden del mes porque yo igual tengo que admitir que me tiré de la juega un poco y puta yo no tenía idea que me iban a llamar para operarme en esta fecha. Nos avisaron este miércoles. Este miércoles fue como no, la otra semana se te iba a quebrar el negro. Así que puta, fue todo de golpe y había tantas cuestiones que hacer y puta, de hecho por eso está aquí el negro, porque el negro me vino a ayudar para grabar las cosas, de hecho todavía no lo podemos hacer, es porque nos estamos cabeceando. Andamos con, no sé, problemas para grabar la pantalla del note, por ejemplo el OES no nos sirve, otros grabadores que probamos, el Shadowplay no graba con la barrita que tenemos que mostrar. El problema es que graban pero no graban lo que necesitamos grabar. Sí, porque graban pero no graban lo que necesitamos grabar. El OES se queda en negro, por alguna razón debe ser por ti, negro. Y la capturadora limita los FPS. Sí, la capturadora, tenemos que mostrar el rendimiento del note y la OES se queda en 30. Casi justo lo he hecho, vamos a la capturadora y por alguna razón se bajan los FPS. Se va a 30. Sí, se va a 30. Lo sacamos y sube como a 60. ¿Cachai? Así que puta, esa es la información en realidad cabros, voy a estar un poco lejos de YouTube, seguramente voy a estar activo en las otras redes sociales como, no sé. Facebook, Instagram. Ojo que el Instagram no es para preguntarme cómo está mi plaquita. Ojo con eso. Por favor. Yo igual voy a estar subiendo al Facebook informaciones. Igual que la otra vez. Sí, sí. De hecho la Ali, como la Ali va a ser la que va a ir conmigo a Santiago, a la operación y todo. Yo voy a entrar al pabellón y la niña se va a quedar sentadita ahí por unas 8 horas. Triste la wea. Y ella va a estar informando y cuando el doctor le diga, no, el Steve sabe que se fue la verga, se murió. Ella va a dar el mensaje de que yo me fui corta. Así es por eso. Ya los que le preguntan qué carajos me van a hacer en la operación, me van a hacer un trasplante de gacro linfático. Me tienen que dar y aquí un tajo así. Será como este porte, no? Como bueno. Yo creo. Sí, como un porte así. Porque el que me hicieron la vez pasada fue como un tajo así. Un tajo en la ingle. No en la ingle que dice el circo que se acude. La ingle está entre el hoyo y las pelotas, wea. De puta, la wea. Estaba horrible. Esa, wea, no sé cómo crean. Se llama. No, pero para acá. Ya, ¿cachai? Me tienen que hacer un tajo aquí, wea. Y... Puta, me tienen que sacar ángulos linfáticos de acá. Así que... Se ha caído un micrófono. Así que, posiblemente... Posiblemente cuando me vuelvan a ver. Y esté operado voy a andar con unas pifias acá. Seguramente voy a quedar con cicatrices y quizás hasta con la lengua dormida. No sé. Eso iba a ser por un par de días. Y de hecho... No, no sé. Yo no confío nada en el doctor. Me dijo, no, si la... De hecho, con la primera operación que me hicieron se me quedó la pierna dormida desde que me operaron. Y todavía tengo la pierna dormida. Me dijo... El doctor ahora es como el doctor de los Simpsons. Así es como... Ya. Es como que... No sé. Te operan así y me dicen... No, quizás vaya a quedar con un pequeño adormecimiento en la lengua. Lo dijo en la lengua. En la boca. En parte de la boca. Un pequeño adormecimiento y por un par de semanas dijo. No sé. Yo creo que va a pasar como siete meses. Por un par de días. Todavía voy a tener los cinco muertos así. Todo dormido. No. Despabeándose. 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 De verdad... De verdad espero que... Que no sea así. Que todo salga bien. Estoy llevando en todas las buenas vibras. Si pues cabrón. Y cabrón. Como ustedes saben. Eh... Yo... En estos momentos vivo de esto. Así que... No usen upload como el negro para ver mis videos. Intenten mantener el canal activo. Crean toda la publicidad. Intenten ver la publicidad cabrón. Porque... Puta. Hablando en serio. Es la mejor forma de... Ayudarme. Toda esta cosa de la operación y todo igual. Sale bastante caro. Bueno. O sea. La operación en sí. Eh... Es prácticamente gratuita. Pero todo lo que es estadía. Viajes. Eh... Comida. Deudas. Y otros tratamientos. Exámenes. Exacto. Pagar. Quinesiólogos. Pagar unas vendajes especiales. Que cuestan. Más caros que la cresta. Eh... Todo es... Eh... Eh... Sale carísimo. Así que... Eh... A los que... Sientan que no pueden ayudar. Dando plata. Eh... Simplemente cabros. Dejen la publicidad. Que corran. Vayan al baño. Se pegan un cagón. Después vuelven. Y está andando el video. Puta. De verdad es que... Es algo que... Les agradecería. De corazón. Cabros. Así que... Si. ¿Usted va a quitar el arlo? No. Ni cagándome. Ni cagándome. Jajaja. Ya. Así que... Puta. Eh... Eso yo creo que sería todo. No sé. ¿Negro quiere agregar algo? ¿Cuántas putas va a tener el fin de semana? Probable que ninguna. Pero bueno. Eh... Que bueno. Que ahora las cosas van a cambiar. Eh... Va a haber una nueva administración. La administración la verdad. Esto se viene brígido. Los padres. El canal nunca va a hacer... Nunca más va a tener comedia. Nunca más hueveo. El negro va a poder seriedad en esta... Va a poner nunca en el serio. Eh... Aquí tenemos esta plaquita. Y va a... Va a ponerla. No va a ayudar a nadie. Así serio. No va a responder preguntas. Bueno. Todo eso no lo hace ya. No, no sé. Igual lo intentamos hacer. Pero obviamente no podemos responder todo. Pero... El negro los va a mandar a la chucha. Sí. Y yo trato de responder. El negro los va a mandar a la chucha. El negro simplemente manda a la chucha. ¿Por qué no te vas a la chucha? No te vas a buscar Google y concha el mare. No te vas a la chucha. No te vas a la chucha. No te vas a la chucha. Es posible. Es muy posible. Así que cuidado con la administración negra del canal. Y una cabros. Yo creo que eso sería todo. ¿Dale? Tiene que decir algo a ustedes. Eh no. Que manden todas las buenas energías. Porque... Para que no me muera por favor. Una operación como de 8 horas. Es una operación de 8 horas. Bastante compleja. Si. Si por alguna razón no aparezco maya. El one se muestra. Si. 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 El de me por ahí llorando. Es tía negro. Porque soy viudo. Ya. Y el de... Está viudo hace rato. Es negro. Está tía negro. Ya. Ya. Así que. Eh puta. Eh. Que más tendría que decir. Eh. Los he buscado. Eh. Si ven algún video. Siguiente de este. Es simplemente porque. Subimos un video un poco más tarde. Pero en realidad. Este debería ser. El último video. Antes. Antes de irme. Me quiero hacer un video del. De este note. Ya. Del rendimiento. Y de un teclado mecánico. Que nos enviaron. De hierbes. Ah. Y allí también hay otro negro. Ahí está el negrito. Ahí está el negrito ya. 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 Ahí está el negrito de la casa. Ya. Y en la otra blanca. Está por ahí abajo. Anda por ahí. Ahí anda. Ya buscados. Entonces. Eso sería todo. Eh. Gracias por las buenas vibras. Que sé que me van a dar. Ahí abajo. En los comentarios. De verdad. Es algo que se los agradezco mucho. Eh. El Ali. Le va a estar dando información mía. Ahí a través de. De las redes sociales. De Rincón Steve. Y. Me gusta eso. Gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Cuídensela harto. No se paguen tanto. Y nos vemos. En el siguiente. Vídeo. Ojalá que sea pronto. Chau pescado. Chau chau. Chau chau. Desearle suerte al pinche Rincón. Al pinche Rincón. Que no se muera. Que no se muera el pinche Rincón. Chau 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 ch